¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Eres el cielo y vienes a la tierra Eres el amor, te viste y te invierta Tú eres grande y has hecho cuanto existe Vienes buscando mi ayuda y mi amistad ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¡Eres el sol, eres tú! ¡Eres el Dios! ¿Qué eres tu nombre? ¡Eres el sol, eres tú! Eres inmenso y cabes en la cuna Eres presencia de un Dios que se acercó Eres misterio y quieres que te toque Eres la gloria y sufres como yo Jesús, 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 Jesús Eres tú, Jesús, Jesús Eres tú, Jesús, Jesús Eres tú, Jesús, Jesús, Jesús Bendito